La información fue enviada por el Departamento de Comunicaciones del Cabildo hasta la redacción de Peravia Noticias, donde destacan que la referida remodelación es por disposición del alcalde Santos Ramírez. Se sustuvo que en este lugar estarán pintando, además reemplazarán algunas casetas en malas condiciones, entre otros acomodos que se requiera para que luzca impecable. Mientras que en el denominado Callejón de los Vegetales, donde se comercializan todo tipo de hortalizas, tienen pensado medir el perimetraje para posteriormente colocar barandillas que permitirán la delimitación del uso peatonal, garantizando mayor organización a la hora de que los clientes y comerciantes se desplacen por la zona. La nota de prensa también informa que contemplaron la posibilidad de volver a realizar los días de mercado que anteriormente se efectuaba los lunes, donde expenden productos variados a precios más asequibles de lo habitual, pero primero consensuarán la propuesta para promover la educación vial y así evitar congestionamiento en el tránsito, además de otras alternativas que serían factibles valorar antes de poner en ejecución esta gracia. Vamos a cambiar todas las mesas que están ahí, porque entendemos que hay unas mesas que no tengan las condiciones adecuadas para estar en esa área. Ahí se va a remodelar totalmente todo el frente, se va a apintar, como ya comprenderás, el alcalde está afaltando todas las calles a nivel de mercado, queremos darle al mercado otra vista. En el área de los vegetales, ya por instrucción del alcalde, tenemos la aprobación de unos ranceles que van en hierro para abrir toda el área de los vegetales, porque se entiende que ya el espacio que hay es muy pequeño. Así que a través del señor alcalde, le tenemos instrucciones, remodelar el mercado área por área y paso por paso. Aquí donde nos encontramos, vamos a hacer una área de un lavadero de hortaliza, la cual nunca había existido y lo vamos a hacer nuevo ahora. Nosotros estamos trabajando de la mano con el pueblo, y todo el mundo lo sabe en todos los sentidos, en todas las áreas. Como tú comprenderás, el alcalde está en todos los sectores y así estamos todos los funcionarios, tratando de llevarlo un poco mejor y de calidad de vida al alcalde de la provincia de Peravia y hacerlo en cada departamento mucho mejor todavía.